Las cosas se van a poner muy feas. Y yo no soy de quedarme quieta. Si más bien debería irme a tiros. ¿Jarana entiendes? ¿Jarana? En el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la NAR 171.000 millones de euros de la NAR. Igual que estamos haciendo nosotros. Pero no la banca. Este es un momento maravilloso. Escuchadme todos. Este es un operativo muy complejo. Así que vamos a necesitar concentración extrema. Esta vez detendremos nosotros la trampa. Bueno, el profesor está detenido. Estamos en una situación crítica. Antes o después todo esto acabará. Y así fue como empezó todo. Todo lo que sería el final del atraco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!